Música Los saboraníspero Música Los saboraníspero Música 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 saluditos Enrique, ¿qué tal ha parecido? Muy bien, ¿todo bien? ¿Aquí en la plaza? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo lo estamos pasando? De maravilla. Muy bien, ¿verdad? Excelente. Podría ser una invitación a todos los que están fuera de nuestras fronteras patrias, que se vengan a disfrutar. Hasta Europa. Todos los que están viendo ahí el canal del Basil, ¿verdad? Así es, todos los hermanos salvadoreños que se vengan a disfrutar aquí con el combo, ¿cómo se llama? Sergio Basil Salvadoreño. Sergio Basil Salvadoreño. Así estás en las páginas. Así está, ahí en YouTube, en YouTube. Ahí te sigo. Ahí te sigo. Eso, gracias, gracias, hermano. Gracias. Y gracias por venir, ¿verdad? ¿Acá con quién tenemos el gusto? Joana. Joana, ¿de dónde visita, Joana? De California. De California, Joana, bienvenida, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo la está pasando, Joana? Muy bien. Muy bien, qué bueno, Joana, un gusto tener en la Plaza de Libertad. Podría ser una invitación a todas sus amigas, amigos que tiene en California. Que se vengan a dar un vacilito. Sí, que vengan a disfrutar lo lindo salvadoreño que es. Eso, gracias, 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 chica. Bueno, y aquí está toda la familia, ¿verdad? Vamos a seguir. Vamos a ver, aquí está toda la familia. Eso, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? Salva, salvadoreño, en el aire, en el aire, en el aire, en el aire. La estamos pasando bien, feliz, alegre, contentos. Eso, qué bueno, qué bueno. Felices, felices. Un gusto saludarla. La invitación a todas las amigas suyas. La invitamos a que le vengan a disfrutar, a que vengan a gozar aquí con los salvadoreños. Eso. Bueno, bueno, nosotros dijimos, ¿qué pasó, Verónica? No va a entrar a la pista de baile. Ya vamos a entrar. Estuvimos esperando. Ya vamos a entrar. Es que nos gusta observar y grabar. Eso, un gusto, un gusto, un gusto, Verónica. Un puro vacil salvadoreño. Un saludito a ella. Un gusto. Gracias. Sácate la otra. Hola, princesa. ¿Qué querés? ¿Qué pasó, huevo? Hola, princesa, ¿cómo estás, mi amor lindo? ¿Cómo estás, salvador, huevo? Qué pesada, mi amor lindo. Pero es que estás, has que comer bien, diga. Sí, reales, cafecito, ahí, está ahí. ¿Qué tal se ofrece? ¿Por qué andas tan bonita, mi amor lindo? Porque así soy de Cire. Así me siento, mi amor lindo. ¿A cuál la vas a poner? ¿A cuál la vas a poner? ¿Al de arriba? Jackson, va y déjalo. Hoy anda bien floja, anda de aquí, o no sé lo que... No. No, ya no soqué aquí, mira. ¿De aquí lo habían aflojado? Ah, va, pero yo no lo había tocado. No, no, ahí está ya. Copía, ahorita voy a atropiñarte. Ahí estamos, señor. Uy, ya anda bien. No, fíjate que con eso, no se va al en vivo. Bien, fúl, andan fúl, andan fúl. Ahorita tenemos para 24, 7, chino. Mínimo ahí, que siga el vacil. Con Sergio vacil salvadoreño, que no olviden esos likes. Vamos dando así, deditos para arriba. Ya caímoslo, pobres. Ya caímoslo, pobres. Pura, más chino. Sí, abuelo, ya viene el café, va a querer café, abuelo. Sí, y la Julia. Y la Julia. ¿Cómo está la Julia? Le manda un saludito, ahí la vino a ver. Elsa, usted, pero yo no sé a dónde andaba. Ahí está, Elsa, lo está viendo en el en vivo, abuelo. Sí, ahí está. Ahí con el cita, ahí lo está viendo. Sí, usted dijo al abuelo, es el que me voy a... Que venga otra vez, ¿verdad? Que venga otra vez, abuelo. Sí, tiene que andar bien arriba ahí, porque... Y el perfume. Echese perfume, porque tiene que andar bien perfumado. Y hoy que me lo miran ahí y me digan, ¡Ey, qué tipazo del abuelo! ¿Verdad? ¿Qué tipazo del abuelo? No, pero mire, ahí también se mueve. Bien, no limpio todo. Vamos a ver qué más se puede hacer en la cama, ¿cómo está? ¿Está todo bien? ¿Cómo de camas? ¿No hace falta más con todo? ¿Cómo de camas? Sí, me gusta, bien peinado. Sí, ya terminaron Gloria 25, ya terminaron los combos, pero el basil sigue todavía, aquí estamos. Ya están tomados. ¡24, 7! Gloria 25, bienvenida, bienvenida, Glorita. Bendiciones, bendiciones, Gloria 25. Naomi, de verdad, Elsa. Yanina Cabrera, amiga, bendiciones, fuerte abrazo para ti, Yanina Cabrera. Bendiciones, sabes que la queremos mucho también. Gracias, Gloria 25, saluditos, bendiciones, bendiciones por usted también. Charlita y del Sol, José Martínez. 초� forzaлом. Gracias. SalRita. Γracias. rando a Venezuela. Sis. News. Todos, amigos. Todos, amigos. Todos, niños. Todos, niños. Todos, niños. Entonces, nosotros, amigos,EMES, sinners, lemons. Todos, amigos. ¡Gracias!